Escucha esto, estamos viviendo en los días de principio de dolores. Luego de los días de principio de dolores vendrán los últimos días. Los últimos días serán cuando se establezca el último gobierno mundial. El último gobierno mundial durará siete años. Esos primeros tres años y medio tendrán un progreso aparente, pero los últimos tres años y medio será de destrucción devastadora. Habrá grande persecución contra todo lo que se identifique con Dios y habrá grandes juicios que Dios hará sobre toda la tierra. Todo eso comenzará cuando se forme el último gobierno mundial que también está siendo trabajado con el nuevo orden mundial. Escucha esto, actualmente hay grandes intereses conjuntamente con gobiernos sumamente poderosos con las intenciones de organizar un gobierno mundial. Esto lo trabajarán en forma de concilio. Habrán diez países que se estarán uniendo para organizarse en forma de concilio y establecer el nuevo orden mundial con un gobierno mundial. Todos los demás países serán forzados a integrarse a ese gobierno mundial porque por sí solo no pueden funcionar y se unirán y regirá un nuevo orden mundial en la tierra, en donde establecerán un sistema de control total sobre todos los habitantes de la tierra. Escucha esto que es bien importante, la marca de la bestia que se utilizará para marcar a los hombres aún no está en funciones. Podría ser que ya exista la tecnología que se utilizará, pero esta aún no está siendo utilizada para marcar a los hombres con el número de la bestia. Este sistema de marcar a los hombres no puede estar en funciones porque el último gobierno mundial que vendrá aún no está en funciones. Para que se establezca la marca de la bestia en los hombres para que se establezca la marca de la bestia en los hombres tiene que existir y estar en funciones el último gobierno mundial. La marca de la bestia todavía no puede estar en funciones porque eso lo establecerá el último gobierno mundial y ese gobierno mundial no está en funciones. Pero cuando la establezcan no te dejes marcar, si en el presente puede haber tecnología que se utilizará para establecer esa marca, pero la marca todavía no existe. Cuando llegue ese momento no te dejes marcar, son muchos los que no se van a dejar marcar, eso está establecido, va a haber una grande victoria. Van a perseguir a todos los que no se dejen marcar y procurarán matarlos, no importa, los que maten irán al reino de los cielos y en ese mismo momento tendrán vida eterna con Dios y sus ángeles. Recuerda esto bien, no te dejes marcar con el número de la bestia, porque si te dejas marcar esto significará que perderás la oportunidad de tener una vida eterna llena de paz y de gozo. El que se deje marcar con el número de la bestia del último gobierno mundial recibirá muerte eterna que tendrá grande sufrimiento y dolor. Israel, cuando llegue el momento de la gran persecución, en los días finales, cuando el último gobierno mundial te invada, la mitad de ustedes estarán huyendo de las tierras de Israel, principalmente de Jerusalén. Y los rodearán en el valle de Israel. Tienes que prepararte para que puedas alertar a tus hermanos que no tienen el conocimiento todavía de que Jesucristo ya vino a la tierra. Allí tú estarás clamando a Dios, a Jehová, para que te salve. Y sí, Él lo va a hacer. Pero si desde ahora reaccionas y reconoces que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, vivirás una vida con más protección. No te dejes marcar tampoco, porque si te dejas marcar perderás la oportunidad de ser salvo. Israel, conoce esto. Cuando se forme el último gobierno mundial, por parte del nuevo orden mundial, a los tres años y medio de haberse formado ese gobierno, tú serás interrumpido en los sacrificios del templo y en las ofrendas del templo. Previo a eso, harán un pacto de paz contigo y tú estarás habitando confiadamente de que no te ocurrirá nada. Pero te ocurrirá de repente, a los tres años y medio, la sorpresa de que te van a interrumpir el continuo sacrificio en el templo y te van a invadir a tu ciudad. Matarán a las mujeres, a los niños, a los hombres, a todo el que se encuentren de frente, lo buscarán y lo matarán. Y la mitad del pueblo de ustedes huirá hasta llegar eventualmente al Valle de Israel, en donde serán confrontados con todos los ejércitos de la tierra. Israel, te estoy advirtiendo de lo que te ocurrirá por no haber aceptado a Yahshua, el hijo de Yahvé. Tú serás interrumpido a los tres años y medio del gobierno último mundial establecido por el nuevo orden mundial. Se meterán en Jerusalén, interrumpirán las actividades en el templo, te perseguirán y empezarán a matarte. Tú estarás huyendo, la mitad de la ciudad, la mitad de los habitantes huirán y estarán buscando refugio. Ya al final de los siete años se encontrarán en el Valle de Israel y estarán buscando solución. En Jerusalén también están batallando en contra de ese ataque del gobierno mundial. Tú clamarás a Jehová y vendrá Jesucristo, vendrá Yahshua a defenderte y tú lo aceptarás y recibirás el perdón de tus pecados y el bautismo del Espíritu Santo. Este mensaje es para el pueblo de Israel. Cuando esté establecido el nuevo orden mundial con el gobierno mundial, al final de los tres años y medio de que estén en funciones, la interrupción del sacrificio en el templo se establecerá por parte del nuevo orden mundial. Se interrumpirá el sacrificio y las ofrendas y comenzará una invasión masiva sobre la ciudad de Jerusalén y irán matando a personas, a todo el que se encuentren de frente lo matarán. Las mujeres serán violadas y la mitad del pueblo de Israel saldrá huyendo de la ciudad hasta finalmente encontrarse reunidos en el Valle de Israel. Allí serán confrontados al final de los siete años de que esté establecido el gobierno mundial. Israel, al final de los siete años de estar establecido el nuevo orden mundial, ya tú estarás en el Valle de Israel de la huida que has tenido saliendo de tus tierras por la grande persecución que has recibido de ese gobierno mundial. Allí serás rodeado de todo el ejército del nuevo orden mundial que buscará destruirte, pero tú clamarás a Dios y le pedirás que te libre, y ahí Jesucristo será el que te libre, y tú reconocerás que fue el que murió por ti hace cerca de dos mil años atrás. Tú recibirás perdón, recibirás protección, y serás restaurado con la sangre de Cristo que murió en la cruz del Calvario, evento que tú conoces muy bien y no has querido aceptar, pero allí lo vas a reconocer y lo vas a aceptar. Israel, prepárate que tú no has querido aceptar a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por todos los hombres en la tierra. Tú tendrás grande dificultad en los días finales, vas a recibir grande persecución. A los tres años y medio van a interrumpir el continuo sacrificio y van a interrumpir las ofrendas que se realizarán en Jerusalén. Va a haber grande persecución, vas a tener grande persecución. El último gobierno mundial va a invadir tu tierra, van a asesinar a muchos, van a matar a muchas mujeres, van a abusar de las mujeres y tú tendrás que huir. Y la mitad de ustedes huirán desde Jerusalén y llegarán al Valle de Jezreel, en donde allí serán confrontados con todos los ejércitos de la tierra. Allí tú clamarás y Dios te defenderá, pero tienes que prepararte. Israel, cuando Dios te libre al final de los siete años de estar establecido el nuevo orden mundial, tú serás restaurado, tú serás transformado, tú recibirás el bautismo del Espíritu Santo, tú serás una nación nueva, te volverás a reunir en tus tierras e irás a buscar a las diferentes naciones que te invadieron a recuperar lo que te habían quitado. Y tú serás quien lleve el Evangelio eterno a todas las naciones de la tierra. Y todas las naciones de la tierra reconocerán que el Dios tuyo es el Dios verdadero, el Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y todos buscarán integrarse a ti y respetarán en grande manera al Dios tuyo y buscarán servirle. Tú serás quien lleve el Evangelio eterno a todas las naciones de la tierra. Recuerda esto bien. Estamos en principio de dolores. Cuando lleguen los días de la gran tribulación, que el periodo de tiempo será siete años, ahí intentarán marcar a los hombres con el número de la bestia. No te dejes marcar. El tiempo es corto. Vas a alcanzar salvación si no te dejas marcar. Y si te matan, vas directamente al cielo en donde vivirás una vida eterna con Dios, sin problemas, sin ningún tipo de dificultad. Así que después de eso, lo que comenzará será el milenio, que será de grande bendición. Estamos en principio de dolores, siete años de días finales. Y después de los siete años, el milenio, que será una grande bendición en donde la gloria de Jehová estará sobre toda la tierra. Ten esto bien claro. Si eres matado por no dejarte marcar con el número de la bestia y por seguir a Jesús, significará que no negaste a Jesús. Entonces, al morir físicamente aquí en la tierra, alcanzarás la salvación de tu alma y de tu espíritu y tendrás vida eterna en el reino eterno de Dios. Si Dios nos dio el Apocalipsis, ¿por qué no lo enseñamos? ¿Quién puede ser el que nos frene para que no lo enseñemos? ¿Cómo podemos pensar que Dios nos dio el Apocalipsis para que a la gente le dé miedo? Dios no puede traernos el Apocalipsis para que a la gente le dé miedo. Si piensas que la palabra de Dios en el Apocalipsis es para que a la gente le dé miedo, estás en una grande confusión. ¿Ves lo fácil que te confunde el enemigo? Para que no alertes a un pueblo de lo que va a acontecer en los tiempos del fin, estudialo, apréndelo y enséñalo. En este canal puedes estudiarlo. Este mensaje es para el pueblo de Israel. Israel pronto se establecerá un gobierno mundial con el nuevo orden mundial. En los primeros tres años y medio será de aparente progreso y tú estarás realizando ya los sacrificios en el templo en donde también se celebrarán las ofrendas. Pero al final de los primeros tres años y medio el nuevo orden mundial establecerá una destrucción masiva sobre tu ciudad. La invadirán e interrumpirán los sacrificios del templo. Comienza la abominación desoladora. Cuídate, prepárate porque serás invadido a los tres años y medio de establecerse el nuevo orden mundial sobre toda la tierra. Escucha bien esto. El pueblo de Israel será invadido y perseguido intensamente por el último gobierno mundial. Esto será en los últimos tres años y medio de la gran tribulación. La persecución será fuerte y sangrienta pero al final de estos tres años y medio el pueblo de Israel clamará a su Dios y él los librará de una total destrucción. Ahí es cuando comienza la grande victoria de Dios con su pueblo y nunca más su pueblo se apartará de él. Escucha esto que es bien importante. Ya pronto llegarán los días más fuertes de la historia para luego manifestarse los días más gloriosos de la humanidad. Ya pronto llegará el milenio donde la gloria de Jehová será derramada sobre toda la tierra. El tiempo está cerca y la puerta está abierta. Entra por ella ahora que aún hay tiempo. Escucha esto. El pueblo de Israel será invadido durante el gobierno mundial del nuevo orden mundial. Allí cuando ellos habiten confiados les vendrá destrucción de repente. Serán saqueados matarán a muchos y muchas mujeres serán violadas. Recuerda esto. Estamos viviendo en días de principio de dolores. Luego vendrán los últimos días que durarán solamente siete años. Ahí dentro de esos siete años habrá grande tribulación. Pero esfuérzate y mantente firme en tus creencias. No te dejes marcar. Todos los que no se dejen marcar alcanzarán vida eterna. Las probabilidades son bien altas y tú irás con ese conocimiento. Cuando llegue ese momento no te dejes marcar. Todos los que se dejen marcar perderán la oportunidad de salvarse. Así que esfuérzate. Si tienes que esconderte en los montes y ir a comer guineo, mango, frutas en algún lugar que te estés protegiendo hazlo y no te dejes marcar para que alcances la vida eterna. Escucha esto que es bien importante. En el final de la gran tribulación es cuando ocurrirá la segunda venida de Cristo a la tierra. Es entonces cuando Jesús librará a su pueblo de una gran destrucción. Este evento ocurrirá cuando todos los ejércitos de la tierra busquen destruir al pueblo de Israel en el valle de Israel pero todos estos ejércitos serán destruidos por Dios y comenzará el milenio. Israel estamos en principio de dolores pronto comenzarán los días finales que durarán siete años será todo establecido por el último gobierno mundial y tú confiarás en ello pero los primeros tres años y medio en su final será grande destrucción contra tus tierras contra tu población arrepiéntete desde ahora reconoce que Jesucristo ya vino y que murió por todos ustedes en la cruz del Calvario hay muchas pruebas y arqueología que lo demuestra acéptala reconoce no te pongas en negación lucha lucha por tu nación defiende tu familia acepta Jesucristo y evita los grandes problemas que tendrás en la grande tribulación recuerda acepta Jesucristo y pídele a Dios que te ayude escucha esto que es bien importante para finales de la gran tribulación la tierra sufrirá grandes cambios topográficos son preparativos para el comienzo del milenio la tierra tendrá una topografía no altamente montañosa como ahora mayormente serán lomas Israel en el milenio Dios te va a cambiar el nombre porque en el milenio es cuando Dios logrará que seas tú quien prediques la palabra de Dios a todas las naciones de la tierra por eso Dios te llamará con un nuevo nombre y te dirá Jef Siva Jef Siva eres tú delante de mí Yahvé dirá él porque el deleite de Yahvé estará en su pueblo porque es lo que Dios siempre quiso lograr contigo que fueras tú quien llevaras el evangelio la palabra de él a todas las naciones de la tierra y tú lograrás que todas las naciones se integren a Yahvé durante el milenio la gloria será grande y será la conquista de Dios con su pueblo llevando la palabra a todas las naciones de la tierra convirtiéndose prácticamente todos los habitantes otro cambio que va a haber sobre Jerusalén va a haber de día va a haber una nube que proteja las intensidades del sol sobre esa tierra y de noche va a haber una cubierta de fuego que alumbre y nutra temperatura apropiada en toda esa región la biblia también dice que esa cobertura estará porque Jehová estará en ese lugar y que donde quiera que Jehová se mueva esa cobertura se moverá con él y así por el estilo otra de las cosas que va a ocurrir el mar rojo conocido como el mar Bermejo conocido como el canal de Acaba va a desaparecer esa parte se va a secar de alguna forma se va a transformar escucha esto que es bien importante para finales de la gran tribulación la tierra sufrirá grandes cambios topográficos que son preparativos para el comienzo del milenio estos son al oriente de Jerusalén habrá un mar el monte de los olivos será aplanado hacia sus cuatro direcciones la tierra tendrá una topografía no altamente montañosa como actualmente es lo que habrá serán lomas mayormente el canal de Acaba que es el mar rojo o el mar Bermejo ya no existirá toda isla desaparecerá podría ser que todas las tierras del planeta se integren nuevamente el clima de la tierra será bastante similar en el invierno y en el verano con una temperatura bastante confortable durante todo el año otra cosa que va a ocurrir ya los desiertos no van a existir otra cosa que va a ocurrir se van a formar muchos ríos donde hay tierras áridas en este presente actual y se formarán muchos manantiales donde hay tierras áridas y habrá muchos lagos donde hay tierras áridas también en adición a eso la bendición de Jehová estará sobre toda la tierra y el pueblo de Dios predicará la palabra a las demás naciones y la bendición de Dios fluirá sobre todo el globo terráqueo sobre todas las naciones y los pueblos que no se acerquen a Dios recibirán juicio el juicio será que no lloverá sobre ellos cuando no llueva sobre ellos no van a tener alimento porque la Biblia también nos hace ver que la mayor parte de la producción agrícola va a ser la que va a ser el sostenimiento directo a los pueblos escucha esto que es bien importante para finales de la gran tribulación la tierra sufrirá grandes cambios topográficos que son preparativos para el comienzo del milenio el canal de Acaba que es el mal rojo o vermejo ya no existirá en el milenio lo que ocurre es que va a haber una transformación en esta tierra actual en la que estamos viviendo va a haber una transformación por otros profetas mayormente podemos ver que hay una transformación física de la topografía de la tierra en un momento dado para el milenio dice toda isla desaparecerá y no se asuste que si usted vive en una isla la isla se va a hundir es bien probable que la isla se mueva puede que algo o que la Biblia también lo dice hay unas partes que van a descender al mar pero van a haber movimientos de tierra y se va a posiblemente según las explicaciones que nosotros hemos visto en la Biblia se van a reunir los continentes nuevamente escucha esto que es bien importante para finales de la gran tribulación la tierra sufrirá grandes cambios topográficos que son preparativos para el comienzo del milenio escucha esto que es bien importante para finales de la gran tribulación la tierra sufrirá grandes cambios topográficos los que son preparativos para el comienzo del milenio uno de estos es va a haber un mar al oriente de Jerusalén escucha esto que es bien importante hoy día hay 7.7 billones de habitantes en la tierra si fuera hoy que comenzara la gran tribulación que durará 7 años 2.6 billones de personas llegarían vivos al milenio de los 5.1 billones de personas que no llegaron al milenio muchos serían los que se salvaron alcanzando vida eterna por no dejarse marcar con el número de la bestia en repetidas en repetidas ocasiones se nos enseña que cerca de una tercera parte de los habitantes de la tierra morirán en los juicios de Dios perdiendo su salvación por no caminar con Dios la victoria de Dios será grande no te dejes marcar con el número de la bestia para que alcances tu salvación Dios te bendiga el último gobierno mundial durará 7 años estará matando a nivel mundial a todo lo que se identifique con Dios a la mitad de los 7 años invadirá a Israel matando a todo el que se encuentre de frente Israel estará huyendo buscando salvar su vida al final de los 7 años gran cantidad del pueblo de Israel estará en el valle de Israel allí el ejército mundial buscará destruir destruirlos totalmente pero Dios los librará de la destrucción cuando se arrepientan es entonces cuando Dios destruye a todo el ejército enemigo con grande juicio escucha esto que es bien importante para finales de la gran tribulación la tierra sufrirá grandes cambios topográficos que son preparativos para el comienzo del milenio el monte de los olivos será aplanado hacia las cuatro direcciones escucha esto que es bien importante el milenio será una época de mucha bendición el clima de la tierra será bastante similar en invierno y en verano la vida de los hombres será de cientos de años habrá muchos ríos sobre todo Israel y sobre toda la tierra los desiertos ya no existirán la tierra producirá naturalmente frutos más grandes que los actuales el pueblo de Israel será el que principalmente predique la palabra de Dios a todas las naciones Jehová y Jesucristo vivirán y reinarán desde la tierra de Jerusalén todas las naciones buscarán integrarse a Israel buscando la bendición de Jehová el león y el cordero pastarán juntos sin hacerse daño los niños jugarán con el león y con la bestia y se acercarán a la serpiente sin que estos les haga daño la inmensa mayoría de los habitantes de la tierra buscarán y adorarán en espíritu y verdad a Jehová el Dios todopoderoso escucha esto que es bien importante para finales de la gran tribulación la tierra sufrirá grandes cambios topográficos son preparativos para el comienzo del milenio la tierra tendrá una topografía no altamente montañosa como ahora mayormente serán lomas y siguen las enseñanzas de Jesús cuando él menciona yo soy la verdadera y habla de la conducta de los hombres también que va habrá odio hacia todo aquello que se llame o se identifique con Dios pero también les dice que su tristeza se convertirá en gozo después de decirle de las aflicciones pero no os preocupéis que vuestra tristeza se convertirá en gozo yo porque yo he vencido al mundo y a través de mí vosotros los venceréis escucha esto que es bien importante son muchos los que no se dejarán poner el número de la bestia dejándose matar por no dejarse marcar de esta forma alcanzarán la vida eterna en el reino de los cielos si fuera ahora que ocurriera la gran tribulación serían billones de personas las que no se dejarían marcar alcanzando la vida eterna en el reino eterno de Dios escucha esto que es bien importante para finales de la gran tribulación la tierra sufrirá grandes cambios topográficos que son preparativos para el comienzo del milenio el clima el clima de la tierra será parecido en invierno como en verano entérate de esto que es bien importante después de la gran tribulación se pasa al milenio época que será la más gloriosa de Dios en toda la historia de la humanidad es ahí donde su gloria será derramada sobre su pueblo como nunca antes e irá creciendo de gloria en gloria hasta entrar a la eternidad escucha bien esto durante el milenio el pueblo de Israel será el que predique el evangelio eterno de Dios a todas las naciones de la tierra en esa época la inmensa mayoría de los hombres se unirán al pueblo de Dios para servir al Dios de Israel durante todo el milenio